Y todo este techo vamos a hacer una gran pérgola, donde el techo no va a ser madera, sino va a ser paneles solares. El mismo panel solar va a parecer un techo de pérgola, nos cubre en parte de la lluvia, de la sombra, pero también energía eléctrica para toda la casa. O sea, que esos elementos, aire acondicionado, paneles solares, tuberías, no deberían de ser un adicional de la casa, sino algo que se integra a la misma estructura, que ya viene en su cubículo, que funciona igual, que inclusive le genera hasta cierto nivel de belleza, por el nivel de ingenio que tiene detrás. Por eso, la parte de los paneles solares encima del techo es proyectada, de manera que todo esto aquí lo aprovechemos. Miren qué bonito, miren qué gran espacio. Somos los únicos aquí en Paseo Senderos, en Vistacana que tenemos la parte del lado. Por lo menos en esta zona, nosotros, esta casa, la Casa de Juan, fuimos los únicos que desarrollamos el tercer piso, ¿ok? Y eso es muy importante de ver. Cuando desarrollamos el tercer piso, si se fijan, todas las casas, o la mayoría, el 91%, en los techos, lo que tienen son aire acondicionado, tubería y elementos que impiden que se use el tercer piso. Sin embargo, miren aquí todo el área que nosotros vamos a aprovechar para poder convertir esto que ya pagamos en algo de valor. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Echen para acá, ¿qué dice ahí? ¿Quién me dice qué dice ahí? Vamos a ver, yo sé que muchos de ustedes te dan pendiente. ¿Qué dice ahí? Aquí vamos a colocar un gran televisor, ¿ok? Y esta pared que ya tenemos salida, vamos a tener una salida por aquí y vamos a hacer de madera. En ese de madera vamos a tomar la proyección del techo. Este pasillo, que al final es un pasillo vertical, debe tener la misma continuidad si los siguientes pasillos. La escalera no debería de terminar en una pared, sino que la escalera debe de decir su recorrido natural, ¿ok? Entonces, lo que tengo que provocar es que ya que va a ser un pasillo y que va a ser de muchos tránsitos, que el sendero, el camino hacia otro espacio sea muy agradable. Te voy a tratar de agendar pasillos en el medio del corazón de la casa. De modo que podamos disfrutar, miren hacia allá, de esa preciosura que tiene la casa hacia la calle. Yo puedo ver los carros que llegan y también de esta preciosura que va a pasar aquí con la piscina. Y un espacio muy ventilado, porque aquí normalmente no va a haber aire acondicionado, sino que va a haber aire acondicionado en las habitaciones. Entonces, tengo que provocar que el pasillo sea así. Y así aprovecho la doble altura, porque es muy normal que la visita que yo tenga, no tenga la parte íntima de la casa en las habitaciones, sino que pasen de la sala a la azotea. Y como van a pasar por aquí, por las escaleras, debe de gravitar alrededor de eso. Me van siguiendo. Por eso, en este espacio, levantamos la altura normal de los muros. Aquí en este caso, al nivel vamos a ver, aquí vamos a tener 3 metros. Si se fijan aquí, ok, 3 metros. Y normalmente en una casa ya lo que tenemos son 2.50. A mí me importa que sea más alto. Por aquí también, si se fijan, al terminar en un lobby, en una recesión, tengo que tener la medida adecuada para que las camas que vaya a meter me puedan caber. A veces veo paredes en antesalas muy pequeñas, que para yo poder entrar a una cama tengo que romper. Los giros tengo que tomar en cuenta. Por eso, este distribuidor, tanto para ese espacio como para este, tiene que funcionar así. Miren por aquí. Por aquí lo que hicimos fue, yo necesito que toda la habitación tenga un ala totalmente abierta. Sí puedo separar la habitación de los padres con la habitación de los niños. Tienen que estar separadas para que se dé la privacidad, ok. Pero también yo necesito tener un control visual de lo que está pasando. Porque cuando no tengo a los niños claros ubicados, ni los dejo disfrutar ellos, ni disfruto yo. Entonces, psicológicamente, la casa debe tener un árbol que permita elevar la seguridad de la casa. Que permita también elevar la seguridad y la privacidad del matrimonio. Allá afuera, si yo veo al otro estado de la casa, ustedes aquí no van a ver una ventana. Porque es un concepto abierto. Aquí es ciego porque damos al final de la calle. Aquí es ciego porque damos al final de la calle y no hay ventana, no hay ventana, no hay ventana. Pero hacia el interior de la casa, que es esta, pues sí tenemos muchas ventanas. No es porque sí. Lo mismo pasa con la habitación de los niños. Hacia la parte de afuera del vecino, hacia la parte de atrás del vecino, que seguramente está mirando. Sí, mía, que es el otro vecino que está al lado. No me pueden ver. Pueden ver los cocios, pueden ver los baños. Pero de allá para acá, hacia el corazón de la casa adentro, sí pueden ver la piscina. Entonces, esto es lo que hacen que no nos sintamos encerrados en una casa. Me van siguiendo, abierto como un patio colonial español, hacia adentro y cerrado hacia afuera. A veces es muy difícil de entender cuando yo lo predico en los videos, pero de veces así. Porque los vecinos están de aquel lado. Por eso yo pongo hacia el lado del vecino, de Galera, que no es una zona íntima, que no necesitan ventana, ni tampoco los baños que tienen. Así, así me gusta. ¿Ok? También es muy importante yo poder ubicar los espacios con los muebles. Yo sabía que aquí voy a poner una cama y que la cama lo más natural es que tenga al frente de la cama, al frente, el TV. Y si el TV aquí, si voy a tener el TV aquí, no soporto un cablerío. Tengo que tener la alimentación ahí mismo del TV. Eso es difícil. Voy a poner un TV grande. No puedo tener lo que tengo que tener todas mis salidas preubicadas. Porque se supone que yo el espacio lo diseñé entendiendo mis muebles, mi función, mi tamaño. ¿Ok? Y así van acordes. Ahora, si se fijan, la habitación es una habitación muy abierta, muy ventilada, pero privada. No hay manera de que me vean o de que me oigan o que me huelan lo que estoy cocinando. Muy importante eso. ¿Ok? Aquí en Vista Cana todavía hay muchos terrenos que están en proceso de construcción y uno no lo siente. Pero ya en poco a poco, meses, se va a llenar. Ya me van entendiendo. Lo segundo. Ya yo expliqué el tema de los baños. Vamos ahora de aquel lado a la otra habitación. Seguimos otra vez. Si se fijan, cada vez que me levanto por la mañana, pues entonces me voy a bajar a buscar café. Entonces puedo disfrutar de lo que los niños están viviendo aquí abajo. Puedo ver quién llegó de familia. Y yo sigo hacia la escalera y bajo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces ahora vamos a pasar la habitación. En esta habitación secundaria, donde el objetivo va a ser otro. Aquí puedo tener la oportunidad de... Yo les llamo, miren los balcones. Vengan a ver. Que tienen un espacio, casi en la forma de un pasillo, un poco menos de 90 centímetros, pero que me sirven a mí de balcón. No es que me puedo sentar, ¿ok? No es que me puedo parar, pero sí puedo mirar todo el paisaje bonito que hay aquí. Entonces lo que estoy tratando de hacer, tengo que tener cuidado porque no hay baranda, es que yo pueda tener una vista, no 90, sino 180 grados de todo lo que hay aquí. Principalmente hacia las esquinas, ¿ok? De todo. Y también al fondo de la casa, que lo veo aquí otra vez. Por eso este concepto va muy alineado a la sombra. Si se fijan, miren la hora. Normalmente vamos a ver la hora, son más o menos la una de la tarde. Yo me pudiera beber un café aquí y tengo sombra. ¿Me entendieron? Pero no es que la sombra se me está comiendo. Cuando estamos orientados, el sol me llega hasta aquí. Porque el techo lo tenemos de 3 metros. Me van siguiendo. Si el techo es tu vida ahí, yo te... Pero aquí no pasa eso. Ni ahí pasa eso. Ni aquí tampoco pasa eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No es curiosidad. Es que sencillamente lo vamos llevando en ese renglón. La tecnología ayuda. Pero tengo que tenerlo claro para saber lo que espero recibir de la casa. ¿Ok? Vamos a ver por aquí, venga. De este otro lado, volvemos hacia el pasillo. Vamos a tener... Esto es muy importante. Aquí vamos a tener una sala privada doble altura. Todavía la estamos trabajando, mírenla aquí. Y vamos a tener... ¿Ok? Algo muy bonito que va a pasar. Que se va a ver muy grande porque se ve hacia allá. Hacia la parte de la doble altura. Aquí abajo vamos a tener ya la habitación tercera. Vamos a tener también un baño. Y miren esta preciosura. Yo tengo un mirillo que se ve al principio allá de la entrada de Vistacana. Esto es fenomenal. Si ustedes ven los pantalones de nosotros con la camisa, la brisa es ideal. Porque la brisa, lástima que yo tengo los cabellos malos. Porque si no, ustedes lo vieran. Pero la brisa aquí, yo la puedo sentir. Ideal. La brisa entra. Pero Calderón, sale. Porque si la brisa entra y no puede salir. Porque no entendimos que la... Yo necesito tirar un cabello. Ustedes lo vean. Viene exactamente en el eje de la calle. Pero si la brisa entra y no puede salir. Pues entonces, yo no sentía el feco que siento ahora. Aquí la casa no hay acondicionado. Y yo no estoy sudando. No estoy sudando. Y tenemos el dientero aquí. Mírenlo ahí. Míren bien. Entonces, ¿cómo va a ser que la casa a esta hora, con este calor que hace en Punta Cana... Porque lo que les estoy explicando. Debemos de orientar la casa y los espacios en función a la dirección natural de la brisa. Y ahora sí, me gusta como queda. Eso es lo que debe de pasar. Entonces, esa brisa, si yo hubiera cometido el gran error de colocar el clóset que no tiene ventana. Aquí, gaté lo mismo, pero maté la casa. Entonces, ya que viene la brisa por aquí, ¿qué tanto la puedo aprovechar del piso a techo? Ya que viene la brisa por aquí, ¿qué tanto me puedo hablar? Y tener un espacio para poder colocar la cama. Pero no el clóset o el baño. ¿Me entendieron? Coloco el clóset o el baño de aquel lado para que el sol que da de aquel lado me enfríe la casa. Y esto, en vez de un baño, funciona como una cámara de enfriamiento. Porque el muro que se calienta es este. Pero ese calor, a través de esta cámara de enfriamiento, este espacio, hace que este muro sea más frío. Y cuando este muro es más frío, y yo ni siquiera tengo que prender el aire acondicionado. ¿Es para qué? ¿Me entendieron? Y si no prender el aire acondicionado, la temperatura tiene que bajar. Con verdura baja yo gasto menos, un año, dos años, treinta años. ¿Me están entendiendo? Entonces yo necesito que ustedes vayan viendo cómo lo que vamos predicando en los videos, lo vamos viendo en práctica. Sencillamente para que no tropiecen la piedra que Calderón se tropezó. Pues yo he cometido muchos errores. Y aquí es muy importante llevarlo a la teoría, a la práctica, en estas obras. Que ya vamos a ver los avances también de las otras, pero poco a poco lo vamos haciendo. ¿Ok? Otra cosa importante que quería decirles es, siempre, en cada uno de los conceptos, siempre... Miren, no sé si lo podemos ver aquí. Bueno, ahí no se puede. Pero lo que quería mencionarles, siempre, en cada uno de los proyectos, ustedes se van a la cuenta que una casa está bien distribuida cuando hacen el proceso inverso de la mudanza. Cuando yo puedo entrar a los muebles y puedo almueblar la casa sin guayar una pared y se me hizo fácil, la ergonometría, las medidas de la caja estaban correctas. Cuando yo entro a los muebles y se guayó aquí, y se guayó allí, y rompieron allí, algo en el diseño estuvo mal. Ese es el punto número uno. Lo segundo, cuando yo entro a la casa y voy caminando natural, y son las 12 del día, y yo tengo que prender bombillos para poder ver... Es porque la caja está muy oscura, o sea, que no se está iluminando naturalmente. Ahí también hubo problemas, ¿ok? Porque si no lo vi, pues lo que estoy haciendo son espacios aislados, que debe ser totalmente al revés, que yo no tengo necesidad de ni siquiera prender un bombillo. Y que si lo prenda, ni siquiera se ve muy oscura, porque es más la luz que entra de fuera que la que tengo adentro. Eso es lo segundo. Lo tercero que voy a ver, si yo entro a una casa, y literalmente en el corazón de la casa, en la sala del comedor, que es donde pasan más tiempo, yo necesito poner un aire acondicionado, también está mal. Porque ahora mismo, yo puedo, ya sabes, con el polvo, yo puedo soltar el polvo, y ustedes ven cómo fluye la ventilación desde allá. Claro, porque estamos haciendo un aire acondicionado que lo puedo tener abierto, porque no hay forma de que se me metan por ahí. Eso va a tener un control. Lo único que pasa aquí, estamos dentro de un condominio que he visto acá, que tiene varios anillos de seguridad que no va a pasar. Entonces, eso es lo que debe elevar la calidad de vida, para que no cometamos los mismos errores que cometíamos anteriormente por la ergonometría. Lo otro, ustedes se fijan también, y ya está el último tip que voy a dar, para el tema que ustedes mismos se den cuenta, si van por el camino correro. El gran cáncer ocurría siempre en las escaleras. A veces yo voy a pasar, ok, pero si el escalón no cubre la altura, muchas veces teníamos a esta altura, y yo para pasar tenía que pasar aquí. Se supone que una gente alta, 6 y 2, los muchachos que son altos, debían de pasar normal, natural, ok. No que tengan que agacharse, pero muchas veces la escalera pasa. No calcularon bien, y eso se ve. Aquí, gracias a Dios, no vamos a tener ese tema. Entonces, vamos a ver ahora otro punto allá abajo. En el pasillo vertical, óiganme bien en esta parte, porque no lo he hecho en los videos, la escalera del primer nivel siempre debe determinar una pared, para que se dé la privacidad. Aquí arriba, en la parte del segundo piso, está la parte íntima de la casa. Están los niños en pantaloncillos, para que me entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente llega gente, esa gente no se tiene que enterar lo que está pasando aquí abajo. Esta es la parte social, semipública de la casa. Tengo que poner una pared, porque lo que pasaba antes, era que teníamos la escalera, que es el mismo pasillo abierto, y pasaban los niños y se les cuidaba. No, tengo que tener un control. Por eso termino aquí. Ahora, ya de aquí para arriba, todo debe ser un circuito abierto, como un pasillo abierto, sin tropiezo físicamente. Así sí me gusta. Son los pequeños detalles. Aquí. Entonces, ya de aquí, corto, y sí dejo la transición abierta de la parte pública al baño del servicio. O sea, no así que me puedan ver, sino directamente. Por eso la puerta abre y ahora sí funciona bien. Vamos para acá, vengan. Miren, aquí también se va a dar cuenta de algo. Estas aperturas que están haciendo, que la brisa entre, esto que está provocando que fluya, también debe de ir en contexto con la fachada. O sea, no puedo abrir hoyo por abrirlo. Si no, deben de parecer a la fachada, que la fachada principal, ok, tenga coherencia abajo y arriba. Aunque la distribución de aquí abajo es diferente a la de arriba, se tienen que apoyar en los mismos muros que tienen responsabilidad estructural, ok. Si yo voy a la fachada, me voy a dar cuenta que la estructura coincide, equilibra, ¿me entendieron el tema? Y se ve algo que va en comunión lo exterior con lo interior. Porque si no, entonces, dañamos la casa sin quererlo. Tiene que haber un equilibrio entre lo funcional, entre lo funcional y lo estético, ok. Le demos valor.